¿Cómo empezaste a General Drons? Empecé General Drons hace tres veranos y era el segundo año que teníamos servicio en la playa. Yo era el piloto encargado de la aeronave en la playa del Puerto Sagunto, me encargaba de la vigilancia y del salvamento y también me encargaba del mantenimiento básico de la aeronave. Al principio pensábamos que era una herramienta diferente, no sabíamos muy bien cómo funcionaría, si encajaría con nuestro protocolo de actuación, pues nos ayudó bastante. Por ejemplo, había veces que para ver el estado del mar sacaban la aeronave, nos podían informar del tema de corrientes y evidentemente los rescates. Unos drones que precisamente ahora han salvado por primera vez la vida de dos bañistas. En Puerto Sagunto, Valencia, una playa conocida por sus corrientes, dos rescates grabados prácticamente Clara Marzá de principio a fin. Fue un rescate múltiple, había tres o cuatro personas que necesitaban ayuda, y salimos con la embarcación, salieron dos socorristas también a nado, y salió mi compañero Diego con la aeronave. Estén atentos a esta imagen. Es el momento en el que varias personas piden ayuda desde el mar. Se encuentran a 70 metros de la orilla y una corriente les mantiene atrapados. Diego tiene segundos para reaccionar. Llegó primero la aeronave, soltó dos flotadores, y la verdad es que nos permitió ese tiempo de margen para poder actuar. Cuando terminó el rescate sí que vinieron a darnos las gracias, tanto a los socorristas como a mí, y eran dos chicas que no podían salir del agua, y conjuntamente conseguimos sacarlas. La verdad es que fue una experiencia brutal, fue un antes y un después, y fue de los primeros rescates que realizaba también, y la verdad es que es una experiencia inolvidable. Bueno, pues ahora ya nos hemos acostumbrado, y la verdad es que no me imagino un rescate sin el Aux Drone.